Hola chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo hoy les traigo un haul de primavera, de cositas que ya empecé a comprar para esta primavera, ya que estamos a unas cuantas semanas de que comience. Si ustedes quieren ver ese try on haul de esas cositas que yo compre, quédense viendo el video. Bueno chicas, vamos a comenzar primero con la tienda de Rule 21, que es esta. Encontré muchas ofertas y cosas súper lindas. Primero que nada les quiero enseñar este jumper, que está aquí, que está bien bonito. Ustedes van a estar viendo un video, yo creo que ahorita, cuando empiece a hablar, sobre cómo se ve la prenda. Ya en mí, está súper linda, como ustedes pueden ver. Es un shortcito y me costó la cantidad de 5 dólares. Me quedan, me gustó mucho cómo se ve, es size small y tiene como resortito en la cintura. Y los shorts me gustan que no están tan cortos, me gustan, a mí sí me gustan como que ni tan cortos ni tan largos. Y se me hizo súper bonito, perfecto para la primavera y ya que empiece el calorcito. También encontré este vestido, que se me hizo súper lindo. Que está así, es a los hombros, negro con florecitas. Está larguito, bueno, un poquito arriba de la rodilla. Y está bien lindo, por eso también pagué 5 dólares. Y así es como se me ve, como ustedes están viendo en la pantallita, me gustó demasiado. Yo tengo uno que es parecido, que compré en Runway, pero largo. Y este solamente me costó 5 dólares, así que está muy, muy bien. También encontré unas blusitas, que esta fue de mi favorita. Que es esta roja, esa a los hombros. Pero vean la parte de abajo, que tiene como un tipo corset. Y se amarra ahí. Y por esta pagué 7 dólares. Pero ustedes van a estar viendo cómo se me ve. A mí me gustó muchísimo. Tiene resortito en los brazos, en los hombros y en la cintura. Pero el corset, la parte del corset, es lo que más me gustó de esa blusa. Y el color. Otra que encontré fue esta, que es con una t-shirt nada más, gris, básica. Se amarra la cintura. Y todo lo compré size small. Solo esta fue size M. Por esta pagué 5 dólares también. Y está muy bonita. Dice sexy. Y está súper padre con unos jeans, unos tennis shoes. Se va a ver muy, muy linda. Y ahí es como se ve. Está muy linda. Ya de ahí encontré trajes de baño que me compré. Bueno, este no es traje de baño. O yo no lo usaría como traje de baño, ya que no tiene copas aquí. Pero por esto solamente pagué 3 dólares. Miren qué bonito está este. Este es así. Pero este yo creo que es blusa. Y aparte de atrás, toda descubierta. Y por eso pagué 3 dólares. Como les digo, es un rojo vibrante muy bonito. Pero como les digo, no tiene copitas aquí. Así que yo no lo usaría como traje de baño. Lo usaría como una blusa, un top con jeans a la cintura. Y se vería súper, súper bonito. Otro que encontré que cuando lo vi no lo podía dejar pasar igual por 3 dólares. Es este que dice tacos y tamales. Este sí es un traje de baño. Tiene copitas y todo. Igual pagué 3 dólares. Pero no había size small. Lo traje mediano. Y está grande, la verdad. Me queda grande. Así que no creo que lo usaría para ir a la alberca. Ya que cuando se hace en el agua, pues como que todo se hace más grande y se afloja. Y se me iba a caer. Pero está súper bonito. Lo usaría como con unos jeans a la cintura. Y una jacket de mezclilla. Se vería súper padre. Está bien bonita. Me encantó. Y ya por último, este fue un traje de baño que fue mi favorito. Y que ya lo quiero usar. También pagué 3 dólares por él. Pero vean qué bonito está. Trae sus copitas. Este sí lo encontré size small. Y me quedó muy bien. Tiene el encajecito ahí. Y se ve súper bonito. La parte de atrás es así. Y a mí me gustó muchísimo este. Por 3 dólares no los podía dejar pasar. Y pues esas fueron las cositas que compré en Rule 21. Y ya en H&M que es este. Estas no compré cosas muy bien. Porque todavía está frío. Pero es este sweater que está aquí. Que ya me lo puse. Ya no tiene etiqueta. Pero pagué 15 dólares por él. Está súper bonito. Vean. Este es size M. Me gustan así oversized. Porque si les metes en la parte de medio con tus tenis se ven súper bonitos. Pero sí es este. Me gustó muchísimo, muchísimo. Está súper lindo. Otro también fue este. Que este me gustó mucho. Y por este fueron nada más 6, 7 dólares. Ya me lo puse. Les voy a poner aquí una foto. Es un sweatercito así bien bonito. El color largo. Y está súper lindo el color. Y súper calientito. Este les voy a poner en una foto. Ya me lo puse. Y también el otro. Y ya por último. Esta blusita negra. Que es así. También es size M. Pero se me hizo muy básica. No sé. Muy bonita. Es una blusita. Y por esta fueron a mil 3 dólares nada más. Y está bien, bien bonita. Aquí es esta. Solamente básica. De manga larga. Con unos pantalones de vestir. O jeans. Se va a ver súper lindo. Y pues esas fueron todas las cositas que compré para esta primavera. Si les gustó el video no olviden darle like y compartir. Para que más personas lo puedan ver. Recuerda que estamos de suerte aquí en el canal. Para que no se queden sin participar. Y nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Y darle like al video si te gustó. Y nos vemos la próxima.